El Marena, con la Alcaldía de Managua y el Movimiento Guarda Barranco, las celebraciones por el Día del Árbol van a hacerse en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende. También tenemos actividades deportivas y recreativas final del Torneo Centroamericano de Volleyball U23 en el Polideportivo Alexis Arguello. Este fin de semana, tres victorias llevamos, Nicaragua contra El Salvador, Panamá y Honduras. La principal victoria es que todos estos eventos de deporte que contribuyen a la vida sana de la juventud se están desarrollando con éxito, en paz y tranquilidad en nuestra Nicaragua. Y en Ciuna, el Silais de las Minas, una inversión de 24.2 millones de Córdoba, inicia las obras de equipamiento del Hospital Carlos Centeno. Mejora y equipamiento 425 metros cuadrados, rehabilita y amplía la consulta externa, la emergencia y el bloque quirúrgico para acompañar la promoción de salud de más de 100.000 habitantes de Ciuna y de las comunidades aledañas.